Elimina el sector salud más de 38.000 criaderos de mosquitos para combatir el dengue en la entidad. El sector salud se mantiene en pie de lucha contra esta enfermedad, que ha afectado hasta el momento a cerca de 2.000 personas y ha cobrado la vida de tres pacientes, por lo que se han realizado nebulizaciones de más de 6.000 hectáreas y la descacharrización de 406 toneladas de objetos que sirven de criadero para este tipo de mosquitos. Aunado a ello, se realizan actividades educativas y de capacitación a los maestros para que promuevan entre el alumnado las medidas de prevención y la identificación de los síntomas de la enfermedad. Recuerde que los síntomas incluyen fiebre, dolor articular intenso, malestar general, dolor de ojos y salpullido. Ante cualquier manifestación de la enfermedad es recomendable acudir al médico y sobre todo no automedicarse. Miriam, Edalilo Era, BAMAS Noticias.